Saludos, sea una vez más bienvenido a sus gracias, no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo. Llega nuestra redacción en un momento lamentable, reportaron el fatídico caso de un joven que perdió su vida tras verse involucrado en un fatal accidente ocurrido en los bajones del municipio El Factor. La víctima fue Oliver Morel, quien según información obtenida se dirigía a su hogar cuando pierde el control de la motocicleta que conducía y al caer el pavimento nos indica que posiblemente un bolígono podría haberle pasado por encima al joven, hecho que concluyó con la muerte de Oliver. Asimismo mi gente, la comunidad se ve afectada por detrita pérdida, las autoridades locales llevando a cabo investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles del accidente. Desde este medio se hace extensiva las condolencias familiares y allegado de Oliver Morel. Que Dios, en su infinita misericordia, lo tenga en paz y en gloria. Amén. Amén. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, porque su opinión cuenta. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de R.D. y el mundo. Dios bendiga y será hasta un próximo video.